Bienvenidos a Stray Souls, juegos de terror tipo Silent Hill, Indie y en Unreal Engine 5. Vamos a ver qué tal se ve, gente. Tenía muchas ganas de ver este juego, la verdad. Es una demo y tal, a ver qué tal. Somos este maromo. Estamos aquí en plena exploración y tiramos cosas. ¿Tiramos cosas por qué? ¿Por qué no? LV para correr más rápido, madre mía. Pasa de caminar lento a seguir caminando lento, el cabrón. Básicamente el día llega y dice que quiere explorar esto, vamos. ¿Por qué quiere explorar esto? Pues no lo sé. ¿Por qué no corre? Pues no lo sé. No corre una mierda el cabrón. Me decía LV para correr, vamos. Yo estoy pulsando LV. Tiene como un pasito más ligero, pero vamos, que esto no es ni... esto no es nada, ¿eh? Objetivo actual. Mira alrededor de... y encuentra el Graveyard. No sé lo que es Graveyard. Vamos a ver, ¿esto qué? La cámara va pa'l culo. Vale, es que aquí hay como una sensación de fumada que me tengo que ir. Vámonos. Vámonos. Este juego es parecido al Silent Hill. Es de ese rollo, la verdad. Y vamos a ver qué tal está. Es una demo, simplemente. Eh... Es un Real Engine 5. En teoría tiene mejores gráficos, pero bueno, esto en un Real Engine 5 a veces es muy relativo, ¿sabes? Esto no lo puedo abrir. Muy oscuro también. Yo no sé por qué hacen los juegos últimamente tan sumamente oscuros. Es algo que me llama la atención. Vamos a explorar por aquí. Los árboles y tal molan un montón. Y a ver, tú me dices, un Real Engine 5, qué graficazos. Oye, pues mírate el God of War, ¿sabes? Que utiliza un motor gráfico el nuevo más antiguo y... Y se ve que flipas, ¿sabes? Oh, wow, wow, wow. Buenas exploraciones, ¿eh? Estamos aquí en una especie de... Especie no, estamos en un cementerio. Yo no sé qué clase de porros ha fumado este hombre para ponerse a explorar cementerios. Lo más normal del mundo. Vamos a ir con los panas. Vemos un coche de policía al fondo. Tío, ¿por qué no corres? Otra vez va a llamar. He encontrado el jardín, pero... Está en Sten y no he descubierto cómo entrar en ahí todavía. Todo bien. Pero, hey, mirá, tengo una sorpresa para ti. Wow, Martha. No... No... No me... No me gusta. No me gusta. No me gusta. Y de pronto salen fuegos artificiales en un cementerio. Y él le dice, oye, qué guapo. Me has puesto fuegos artificiales en un cementerio. ¡Qué maravilla! ¿Pero cómo vas a ver anuncios, tío, si tú eres sub? El graveyard es el enterrador, ¿no? Madre mía, el pavo este diciendo que ama los fuegos artificiales. Un romántico, ¿eh? Corre, cabrón, que me tienes hasta la polla de estar solo caminando. Corre, hijo de puta. ¡Dios santo! ¡Corre! A ver, los escenarios, si os fijáis, gente, son muy... Gracias, gracias. Los escenarios son muy rollo Silent Cry. Lo que pasa es que el tío anda lento de cojones. Pero aún así no te debería cargar nada, tío. El tío decía algo así como que buscaba la caseta del graveyard o algo así. Que es como... Eso, si no me equivoco, es como el enterrador o algo así o... Espera, espera. ¿Por qué va... ¿Por qué va el tío a veces con cara de...? ¿Por qué pone caras de gilipollas? Alguien que me lo explique. A ver, a ver. ¡Mira, mira, mira! ¿Por qué pone cara de cagar el tío en el juego? ¿Por qué vas andando poniendo caras? ¿Qué pasa, Ale? ¿Cómo estás, tío? Ah, que a lo mejor no tiene el login en la Play. Es verdad. Vamos a meternos aquí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Ni siquiera sé si hago bien en ir por aquí. Tenemos... Tenemos mapa o algo... He venido por aquí antes, ¿verdad? Sí. A ver, mamá huevo. ¿Puedes correr un poco? ¿Hacer un poco el amago de correr? Tienes que loguear, Ervick. Tienes que loguear. Oh, mueve los carritos de la compra. Venga. Vamos a mover los carritos. ¿Qué clase de empujar? ¿Por qué pone esa cara de gilipollas, tío? Que alguien me ayude. O sea, no entiendo por qué pone cara de gilipollas. De verdad te lo digo, ¿eh? O sea, ¿de verdad no puedes empujar el carro como una persona normal? ¿De verdad te cuesta tanto mover un puto carro de la compra que tienes que poner esa cara de gilipollas, tío? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Para qué hagas esto así? Vale, vale. Ya puedo correr. ¿Para qué ha servido mover los carros de la compra? Pues no lo tengo nada de claro, la verdad. Oye, oye. Cabrón. Al final, has movido todos los carritos para nada. ¡Ole, ole! Tenemos llaves, ¿eh? Está cerrada la puerta. Chequea el otro coche. Oh, ya podemos correr, ya podemos correr. Ya podemos correr, gente. Solo había que pulsarlo una vez. A ver... Vamos a mover... Vamos a ver la naturalidad del personaje mientras mueve carros de la compra. Me encanta, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Es todo pura naturalidad, ¿eh? Mira, mira, mira qué naturalidad moviendo un carro. Claro que sí, guapi. Yo los muevo así todos los días. Vamos, yo voy al al campo a comprar y al mercadona y digo, bah, voy a mover un carro. Y pongo esta cara, ¿eh? De sufrimiento. Sí, sí, sí. Sí. Me... Me... Tocamos una pistola para matar a gente. ¡Vamos! Abierto, abierto. Abierto, gente. Ah, que no, que no abre. ¿Qué dice? Algo así en plan de, mira el área. Necesito traducir esto. Busca, eh, search, a ver. Ya no pone la opción, ya, joma, toma por culo. Eh, busca en el área pruebas sobre cómo coger los vehículos o algo así, dice. Algo para entrar ahí. Necesito encontrar algo para entrar en el coche. Madre mía. Este juego me trata como un parguelas de la vida. O sea, me hace ir de un coche a otro, pim, pam. Exploración. Eh... Me trata mal el juego, ¿eh? Me trata mal. Igual puedo entrar por aquí. No, es que yo imagino... A ver, el personaje es gilipollas y no puede ir... Pa'lante porque está el coche de delante. ¿Por qué? Porque no puede saltar esta pequeña piedra, ¿vale? O sea, los juegos... Los juegos, eh, gente, los juegos funcionan así, ¿vale? Te ponen piedras... Eh, o te ponen arbustos y tú, eh, lógicamente no puedes pasar. Igual que no podemos pasar por aquí detrás, ¿vale? O sea... Es de primero de putada de videojuego. Entonces vamos a buscar a ver si encontramos algo. Ahora que por fin podemos correr y ser un poco más normales. Y a ver si encontramos algo que nos ayude a abrir el coche y poder coger una pistola que nos ayude a matar cosas. ¿Matar qué cosas? No lo sé. Pero yo creo que tener una pistola siempre es necesario, ¿vale? Vamos a ver si podemos entrar en este parque infantil. Me encanta. ¡Damit! Me encanta. ¡Oh! Está cerrada y no voy a saltar esta mierda tan pequeña porque me puedo romper una piernecita. Eh... Nada, gente. Este juego tiene... Tiene unos bloqueos de fábula, ¿eh? Por aquí tampoco podemos ir. Aquí obviamente no vamos a saltar. Porque somos medio tontos. El personaje es tonto, ¿vale? En principio no... No tiene habilidades de ningún tipo. Esto no lo va a abrir, por supuesto, porque es tonto el pobre. Y vamos a continuar. A ver si encontramos alguna pista. O algo que podamos utilizar. Vale, o sea... Estamos aquí en este... En este bello día, atardecer, en este bello atardecer, viendo tumbas. Tumbas chungas. Posiblemente algún preservativo por el suelo. Me dice mirar alrededor y zoom. Vamos a hacer zoom aquí. Vale. Y yo hago zoom aquí y ya está, ¿no? No ha servido para nada. Parecía que había logrado algo, pero solo he logrado ver más cosas. Vale, seguimos dando vueltas. Más vueltas. Yo ya me he perdido, ¿eh? Yo ya en este punto mi habilidad para... Para, digamos... Mi nivel de geolocalización... Es nulo, ¿vale? O sea, yo soy muy malo en esto para los videojuegos. A ver, por aquí... Por aquí no tenemos nada. Tenemos un personaje atontado. Vamos a ver por... ¡Eh! Joder, macho, tío. Si es que no quieres coger nada. Si es que estás en plan culo fino. No quiero saltar una piedra. No quiero coger nada a la basura. No quiero vivir. No quiero respirar. Me cuesta la vida empujar un carro del super. Pero, muchacho, ¿usted qué hace con su vida? Me estás agobiando ya. Vamos a ver alrededor del coche, por si acaso... Hubiese un ítem de valor, pero... Pero no tiene pinta, ¿no? Porque había algo al principio. Bueno, algo al principio. Yo no sé si había algo al principio, ¿no? Pero yo no sabía llegar. Aquí hay... ¿Ves? Es como... Voy a ir por ahí. Hay un escalón que no me permite, ¿vale? Hay una valla imaginaria que no me permite continuar por esa parte del escenario. A lo mejor en el maletero, el coche. A lo mejor hay algo en el coche, en el maletero. ¿Qué coño? En el maletero no hay ni mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y esto? No, tampoco. Aquí hay otra papelera. Que no le apetece el tío mendigar, coño. No le apetece mendigar, gente. No le apetece ni mendigar. Ni le apetece hacer nada con su vida. ¿Qué pasa? Que a zinc, ¿cómo estás, tío? Huele a bug. No, yo no creo que sea un bug, ¿eh? Yo creo que simplemente es gilipollas. ¿Tú sabes cuándo eres gilipollas? Pues este tío es gilipollas. Ya está. Vamos a ir un poco más para el principio. A ver si encontramos algún ítem de valor. A ver, el tío ha venido por aquí, ¿no? El tío ha venido por aquí. Hay un arma en una de las basuras. O sea, Marty ya lo ha visto. Vale, este es el principio de la partida. Joder, macho. El tío viene por aquí. Esto no lo puedo tocar. Vale, ahí hay como una valla a la que no puedo llegar. Y esto no lo puedo tocar tampoco. Marty dice que hay un arma en las basuras. En una de las basuras, claro. Yo creo que la cosa está en ir viendo las papeleras. No sé si tienes un poco claro dónde está el punto, ¿vale? Porque el juego comienza por aquí. ¿Vale? Yo comienzo a dar la vuelta todo por aquí por la derecha. La basura, ¿qué? Es un contenedor. Vale, continuamos por aquí arriba. O sea, el escenario en principio es pequeño, ¿vale? Yo me he perdido antes, pero porque mi capacidad de encontrarme en la vida es limitada, ¿vale? O sea, no es culpa del juego. Es culpa de mi cabeza, que no funciona bien. Entonces, si llegamos a la basura, podemos ver por aquí, por aquí hay basura, no me da la opción. Aquí hay un contenedor que me dice el tío que no va a mirar el contenedor porque es un culo fino. Aquí tenemos más basura y otro contenedor que no quiere mirar. La basura, como no esté por aquí, estamos jodidos, ¿eh? Porque no creo en un carro de estos de la compra, no. No sé si Marty dice la basura en un carro de la compra. Y ahí hay bolsas. Al final. Blancas. A ver por aquí. Igual se puede dar la vuelta, de alguna forma, ir por detrás. Aquí no me da ninguna opción. El juego ha decidido fumarse un porro. Por aquí no me da opción tampoco. Me dice que me compré un amigo, si eso. Y tenemos alguna basura más para ver. Oh, eh, eh, una nota. Leer. Dice, las llaves del coche están escondidas en un usual spot. Dice, el usual spot, spot lo entiendo como anuncio cartel, está detrás de una de las carreteras. En una de las carreteras detrás de las tumbas o algo así. A ver, espera, lo voy a leer con el maravilloso Google Translator, que traduce esto bastante bien. Gente, perdonad, mi nivel de inglés es el que es y estas cosas, pues Google Lens, para hacer trabajos de traducción, vienen muy bien. A ver. Ya que no puedes molestarte en llegar al trabajo a tiempo, fiché la salida y me fui a casa. Las llaves del coche están escondidas en el lugar habitual. Como sé que nunca prestas atención, el lugar habitual significa que están detrás de una de las lápidas en forma de cruz. Estoy bastante seguro que incluso tú puedes darte cuenta de eso, detrás de una de las lápidas en forma de cruz. Detrás de una lápida en forma de cruz tenemos la llave del coche. Vale, gente. Vale, tenemos que buscar una lápida en forma de cruz. Qué divertido es este juego, ¿eh? Brutal, brutal, ¿eh? Busca y colorea. Vamos a buscar una lápida en forma de cruz. Y a ver si cogemos las llaves ya. De una vez. Imagino que la lápida estará para allá porque... Porque es donde están las lápidas. Vamos a ver... Una que tenga forma de cruz. Bueno, ahí hay una. Ojo, ojo. Mira con la cámara para encontrar las llaves. Eh, que está ahí, coño, cógela. El juego es una demo. ¿Por qué no coges las llaves, cabrón? El juego es una demo. Espera, perdón. Mira alrededor para buscar un arma. El juego es una demo que... Que... Es un juego hecho indie. Hecho en Unreal Engine 5, ¿vale? Que es el último motor gráfico. El juego bastante bien optimizado, la verdad. Y es un juego que busca imitar la fórmula de Silent Hill, ¿vale? Hemos encontrado la llave del coche. Bueno. Esto suena. Tengo que descubrir alguna manera para abrirla. Hemos encontrado las llaves. Hemos encontrado las llaves y ahora me dice... Busca alrededor para encontrar un arma. Está en la basura, o sea que ahí andará. Hemos encontrado... Bueno, había una nota que no me ha dado por leerla. A lo mejor la nota ponía donde estaba un arma, la verdad. Ahora que lo pienso. Y según hemos llegado a la zona donde en teoría estaban las llaves... Bueno, vamos a intentar cruzar por aquí primero. Cuando hemos llegado a la zona donde en teoría estaban las llaves... Se ha escuchado una especie de monstruo. Ya os digo, este juego mama un poco de Silent Hill. Pero vamos a leer la nota que había detrás... Porque la nota a lo mejor nos decía algo de dónde estaba el arma. Vamos a ir viendo basuras, por si acaso. Bueno, ya por lo menos se ha puesto a buscar basuras. Ya no está en plan culo fino. ¡Oh! Vale, tenemos pipa... Tenemos pipa con 12 balas. Y me dice... Ahora... Chequea... For the playground, hey... In the one of the cars. ¿Qué tal la zunchan? Vale, vale, vale. Ahora... Abriremos el coche. Ya pues, en teoría tengo las llaves... Y al personaje no le sale de los cojones abrir. ¿Qué tal la zunchan? ¿Qué te cuentas? A ver... Ahora, ahora, ahora. Vamos, vamos. Muy bien. O sea, ¿tanto para eso? Oye... Oye... De verdad... O sea... Me ha dado el por culo para esto. El... Hostia... Que estoy... Que estoy atravesando el coche. He atravesado el coche, eh. A ver, el juego mola, eh. La ambientación del juego mola un huevo, eh. ¿Cómo has conocido el directo a zunchan? A ver... Vamos a ver aquí si tenemos munición o algo. Open the gate... Eh... To the playground. Vale. Eh... Tenemos que abrir... Eh... La llave... Del... El parquecito es infantil. Muy bien, ¿y tú cómo estás? A ver... Oye, el juego está guapardo, eh. No, no, que tú cómo estás, tú cómo estás. Vamos a ver... Abre aquí, muchacho. Dice que tiene malas sensaciones sobre esto. A ver ahora qué pasa. ¡Hostia! ¿Pero qué coño es eso, tío? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero apúntale, gilipollas! Deja de correr, que tienes una pipa, coño. Equípate la pistola, coño. No ves que te están cer... Pero escucha, malditos gilipollas. Vamos a ver, gente. Le estoy dando que se equipe la pistola, ¿vale? O sea, estoy en versión equipar. Vamos a ver, subnormal. ¿Qué entiendes por equipar? Que está top... Que no quiere coger la pistola ahora, gilipollas. ¡Ahora, coño! ¡Venga! Matemos a ese cerdo. ¡Ven para acá, cara mierda! ¡Madre mía! Carga, carga, muchacho. Porque te va a hacer... ¡Corre, corre por tu vida! ¡Corre! ¡Corre que te matan, tío! Carga... Es un juego que se llama Stray Alive. Es una demo. Está en Unreal Engine 5 y va a salir en PC y ya puedes correr, macho. Porque al final te va a matar ese. Espera, 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 espera por aquí. Que por aquí no te pueden seguir. Tremenda aliada, tremenda aliada. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado. ¡Oh, mamá! ¡Qué crack soy, eh! De verdad, eh. Soy una máquina, tío. Ven aquí. ¡No! Aquí no puedes entrar. ¡Jódete, hijo de puta! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Oye! Oye, soy una máquina de matar, ¿no? Mata a todos los enemigos e intenta sobrevivir. Pues yo no sé. Si yo ya he matado a todo el mundo, tío. He hecho aquí una carnicería que me carga bichos raros en un segundo. Muy, muy raro Silent Hill este juego. O sea... Es un poco donde han sacado la inspiración. ¿Ya hemos muerto todos, o qué? ¿Qué he cogido, coño? Venga, venga. Muy bien. Investiga el playground. Venga, perfecto. Perfecto, gentucilla. Ya hemos matado a todo Dios. Tenemos un arma. La hemos liapardísima. Y todo para llegar al parque infantil y echarnos unos vicios al columpio. Venga. ¿Qué hace? Mirar alrededor. El zoom es importante. Es esencial en este juego el zoom porque hay que investigar cosas que son de investigar. Móntate al columpio. Anda, majo. A ver, a ver, a ver. Por favor. Este hay souls a secas. Creo que sin el alive. Aquí hay algo, ¿vale? Aquí hay algo. Solo que no lo encontramos. Lo que se han encontrado, yo no lo busco. O sea... Vamos a ver por aquí. Aquí hay unos bancos. Tengo aquí la palanca esta, coño. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Tengo una llave para mi coche. Tengo una llave para el coche. Todo correcto. Todo bien. Tengo que dar toda la vuelta porque este personaje es incapaz porque este personaje es incapaz de saltar. Saltar es para los deportistas, ¿vale? No para nosotros, gente. Vamos a ver. Ven a la valvulica esta. Muy bien. Ciérrala. Muy bien. Eres una máquina. Y un titán. Vale. Me dice que... Tengo que resolver el puzzle para desbloquear... El puzzle al... Underground o algo así. Vale. O sea, básicamente imagino que tendré que hacer que todos queden arriba, ¿no? O todo suena abajo. Todo suena abajo, ¿verdad? ¿Eh? Pero gilipollas, que lo has arreglado. Go, eh... The Underground Tunnel to the Cementerio. O sea, debe haber por ahí un túnel. Pero un túnel ¿a dónde? ¿Será aquí? Sí. Uh, se vienen los chungos. Vamos. Uh. Venga, tú... Tú no tengas miedo. ¿Tú has encontrado un túnel en un cementerio chungo con sonido de fondo? Pa'lante. La vida es pa... Pa' la gente... Me cago en la virgen, coño. Yo estoy ahí todo de chilao. Así a mi rollo de buen rollo tranquilamente jugando a un videojuego de terror y me tiene que parecer una cara de una pirada en un segundo. Venga. Avanza. ¿Dónde estamos? Hemos llegado a un sitio. Continuará. No. Bueno, sí. Seguramente lo jugaré. Bueno, gente. Hasta aquí Stray Souls. Espero que os haya molado. Comentadme ahí qué os ha parecido este jueguete. A mí me ha molado, ¿eh? Seguramente lo jugaré. El juego en Unreal Engine 5 que mama directamente de Silent Hill. Gente, espero que os haya molado el jueguete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!